Las acciones que emprende el gobierno federal contra la delincuencia organizada son parte de una simulación en tanto no actúen contra las finanzas de los grandes cárteles. La extradición del Chapo y la enajenación de sus bienes están a la expectativa. Empresarios esperan acciones contundentes. Ciudadanos le temen al Chapo y al gobierno crece la desconfianza en autoridades. Tras declaraciones de la Procuraduría General de la República sobre la posible extradición de Joaquín Guzmán Loera, cancunenses dicen que todo es parte de un circo.